Estamos aquí en la tercera avenida, nueve calles del Brío Las Acacias de San Pedro Sula, donde hace unos instantes se ha suscitado un accidente de tránsito, como siempre. Las unidades del transporte urbano, rapileando ruta, no hicieron el alto y ha chocado esta unidad de la ruta 2 con estas dos camiones. Esta camioneta color, una Toyota Runner con otra camioneta color blanco y en ese momento venían caminando una señora con su niña de dos años, quienes fueron arrolladas. La niña, el cuerpo de la niña se encuentra aquí en esta área verde, este negocio aquí ubicado en la tercera avenida de Brósula. La señora que ha resultado herida, la señora que resultó herida fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Los datos que se manejan es que, aparentemente, según lo que ha indicado uno de los conductores, es que esta unidad del tránsito de la empresa Asenser, la 1036, venía peleando ruta con otra unidad, no hizo el alto en la novena calle tercera avenida, provocando la colisión múltiple y la unidad se subió a la acera y en ese momento arrolló a la señora que lamentablemente perdió la vida. Vamos en este momento a escuchar algunos testimonios de las personas aquí en este lugar donde se ha suscitado el accidente. Usted es el conductor de esta camioneta, si me permite por acá, por favor. Usted es el conductor de esta camioneta, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, yo vengo en Preferencia y él viene peleando ruta con otro bus, el otro pasa, pero este se mete, lo han visto. ¿No pudo quitárselo porque usted viene en su vía? Yo vengo en mi vía y me da pesar por la niña y el señor. Ese es el bus, los motos del transporte urbano, peleando ruta descaradamente, no hicieron el alto. Peleando ocho pesos, por ocho lempiras andan desgraciándole la vida a las personas. Bueno, cuando usted viene, ¿quién se cruza primero? ¿El otro vehículo? El otro vehículo, pero ese se fue, ese no hubo nada que ver. Después viene este y se mete, ve que viene en Preferencia y él como quiera, él se mete porque él viene ahogado por esos ocho pesos. Y mire, mire las consecuencias. ¿Usted no pudo controlar el vehículo? Frené, frené a todo lo que da este carro y no pude controlar. ¿A alta velocidad venían los... Estos venían a alta velocidad peleando para arriba. ¿Quién le pega el vehículo blanco? El verde, el bus. O sea, todo el rápido. Todo, todo el rápido. ¿Usted lo enviste? Yo envisto al rapidito y el rapidito resulta en el carro blanco. ¿Y el otro rapidito, el otro bus? El otro bus se fue. ¿Y la niña cómo, cómo, ese es el accidente? ¿Usted lo pudo controlar? La verdad que no pudo. Yo pensé, yo pensé que venía dentro del bus. Estaba diciendo aquí los demás gente que están aquí que ellos iban cruzando y lo envistió con el bus.